Amigo, por un dulce, un mazapán. Si hoy fueran las elecciones para la presidencia de la república del 2024, ¿por qué votarías de los que están aquí? Está Krill, Ebrard, Noroña, Galvez, López, Monreal, Paredes, Sheinbaum y Velasco. López. Por Adán López, ¿puedes poner tu punto ahí, tu voto en la línea? Un palito nada más. Ahí está, el primero. Muchas gracias. ¿Qué prefieres, un mazapán o un... Vale, gracias. Bien amigos, nos dimos a la tarea de salir a la calle y medirle un poquito el agua a los tamales, como se dice. Queremos ver cómo está el clima político en este momento, en que aún todavía no son las elecciones, pero ya se están calentando. Hay muchos dimes y diretes, que si Krill, que llorando, que si Pratt, que se va de Morena, que Noroña, que no lo dejan, que Galvez, la opresora, perdón, es la candidata número uno de la posición. Y Sheinbaum, que según Morena, va liderando las encuestas. Vamos a ver si esto es cierto. Hola chicas, buenas tardes. Por un mazapán o por un chocolate, si hoy fueran las elecciones de 2024 para la presidencia de la república, ¿por quién votarían si estos estuvieran en la boleta? Hebrard. Puedes poner tu, un palito nada más. López, ¿y? Pues igual. Muy bien. Lleva dos entonces, López uno. ¿Qué prefieren, un mazapán o un chocolate? Un chocolate. Muy bien. No es un ferrero, pero aquí está un chocolate, ¿eh? Muchas gracias chicas. Hasta luego. Vamos a ver si la campaña de Adán a Augusto López está muerta, como dicen. Por el momento, ya va uno arriba, que la mayoría de todos los demás, superado solamente por Hebrard. Muchachos, buenas tardes. Si hoy fueran las elecciones para la presidencia de la república mexicana, y estos estuvieran en la boleta, ¿por quién votarían? Claudia. Igual, Claudia. ¿Pueden ponerlo? ¿Pueden ponerle un palito ahí? Sí, ahí, ahí. ¿Está? Un palito nada más, un palito. Este, Hebrard, va para la presidencia. Va para la presidencia. Ahí pon tu palito, pon tu palito. Venga, los pocos perros que tienes. Venga, que te da, que te da. Tu padre, los obradores, que les está dando. Este está trabajando ahí. Este, Hebrard. ¡Venga! ¡Venga! De todos los pichas presidentes que han estado, se ha dado. Cuando estaban congojas. Gracias, muchas gracias, señores. El checador, se checaba a todos los pueblos del pueblo, no pagaban impuestos. Nomás a Peña Nieto y a Calderón, órale, a las empresas, órale, no pagaban impuestos. Y este llega con estos trábalos para darle a la gente de Dama, está haciendo algo por el pueblo, les está dando. El checador para presidente. Si hoy fueran las elecciones para presidente de la república y estas personas, cualquiera de estos candidatos o precandidatos, estuvieran en la boleta, ¿por quién votarían? Pero, ¿por quién votaría? Pues, ¿por el bueno? ¿Cuál sería el bueno? Está Kriel, está Ebrard, Noronha, Gales, López, Monreal, Paredes, Sheinbaum y Velasco. Ah, mira esto. ¿Por Sheinbaum? Por la... Muy bien, ¿por qué ninguna? No vas a vender tamales, ¿eh? Bueno. Hola, amigas, buenas tardes. Por un mazapano o un chocolate. Si hoy fueran las elecciones para presidente de la república y estos, cualquiera de estos estuviera en las boletas, ¿por cuál votarías? Por Ebrard. ¿Pones un palito? Muy bien, ¿qué prefieres, un chocolate o un mazapán? Un mazapán. Un mazapán. Y aquí está el mazapán. Gracias a ti, amiga. Hola. Hola. ¿Por quién votaría si hoy fueran las elecciones a la presidencia de la república? Si, en caso de que cualquiera de estos personajes estuviera en la boleta. ¿Por Ebrard? Repíntalo, repíntalo, repíntalo bien, repíntalo bien. Muy bien. ¿Qué prefieres, un chocolate o un mazapán? Un chocolate. Un chocolate. Muchas gracias. Muy bien, hasta el momento. Sheinbaum lleva dos puntos. Adán López Augusto lleva... Adán Augusto López, perdón, lleva dos. Y va liderando con cinco puntos Marcelo Ebrard. Ninguno de las corcholatas, perdón, de la oposición lleva algún punto, pero vamos empezando. Vamos a ver qué tal. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Por un mazapán o un chocolate. Si hoy fueran las elecciones a la presidencia de la república y cualquiera de estos personajes estuviera en la boleta, ¿por cuál votarían? ¿Por Sheinbaum? Sí. ¿Me regalas, por favor? Muy bien. ¿Qué prefieres, un mazapán o un chocolate? ¿Chocolate? Y aquí está. Un chocolate. Amigo. ¿Por qué votarías? Bueno, por Sheinbaum. Un palito, un palito nada más. Amigo. Está en orden alfabético, arriba, hasta arriba está Krill, Ebrard, Noronha, Galvez, López, Monreal, Paredes, Sheinbaum y Velasco. Ok, ya votaste por Ebrard. Hasta el momento, ¿sí? ¿De dónde son, compadres? Hasta el momento, Ebrard va ganando. ¿Qué prefieren, chicos, chocolate o mazapán? Ahí está, chocolate. Gracias, chicos. Con permiso. No, hombre, Ebrard está con todo, anda con todo, Ebrard. Los candidatos de Morena a... Las corcholatas de Morena van liderando esta pequeña encuesta que estamos organizando aquí en las calles de Acapulco, Guerrero. Marcelo Ebrard lleva seis votos, Adán Augusto López solamente lleva dos, y Sheinbaum lleva cuatro. Por el momento, la oposición no lleva ninguno, ni Krill, ni Galvez, ni Paredes. Todos los demás candidatos o precandidatos, como son Noronha, Monreal y Velasco, que son de Morena, que pertenecen a Morena, todavía no llevan ningún voto tampoco. Amigos, buenas tardes. Por un chocolate. ¿Por qué votarías? Ebrard. ¿Por Ebrard? ¿Me regalas un palito ahí? ¿Para registrar tu voto? Muy bien. ¿Quieres un chocolate, verdad? Chocolate. Muchas gracias, amigo. Ebrard está como el sol de Acapulco, mano. Con todo. Hola, señor, buenas tardes. Por un chocolate o un mazapán, si hoy fueran las elecciones a la presidencia de la República Mexicana, y cualquiera de estos personajes estuviera en la boleta, ¿usted por cuál votaría? Sheinbaum, ¿me regala, por favor, un palito? Solamente un palito. Muy bien. ¿Qué prefiere, un chocolate o un mazapán? Chocolate. Un chocolate. Ebrard lleva siete. Adán Augusto López lleva dos. Sheinbaum lleva cinco. ¡Gracias! 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 señora buenas tardes por un mazapán o por un chocolate si hoy fueran las elecciones para presidente de la república y cualquiera de estos personajes estuvieran en la boleta por quien votaría usted por ebrar porque aunque es el que va liderando las encuestas me regalo un palito muy bien que prefiere un chocolate o un mazapán un chocolate perfecto gracias a usted qué tal señor buenas tardes cómo está ahí está el editor reclámale a él si hoy fueran las elecciones para presidente de la república el 2024 y cualquiera de estos personajes estuviera en la boleta por quién votarías tú te puedes ganar un mazapán o un chocolate está muy canico la situación si alguno estuviera a ver vamos a ponerle solamente un palito bueno pues se lo vamos a poner al chivo entonces es un palito qué quieres chocolate o mazapán ya sé que vas a decir el pelito pero es que también digo mazapán me voy a dejar un mazapanazo mazapán un mazapán entonces se pone aquí está mazapán aquí está mazapán donde otra vez se te descomponga la micro amigo buenas tardes qué tal las cervezas chingón oye hermano por un mazapán o por o por un chocolate cervezas no tengo si hoy fueran las elecciones del 2024 por la presidencia de la república y cualquiera de estos personajes estuviera en campaña en la boleta por quién votarías pues con todo respeto con por ninguno la neta por qué porque no vemos solución estamos siempre ahí somos nosotros los que siempre estamos pagando lo mismo ok muchísimas gracias aclaramos esta encuesta no nos la está pagando absolutamente nadie pero si alguien nos quiere patrocinar adelante bienvenidos hola señora buenas tardes tiene un minuto por no ok amigo me regalas un momento ok señor por un mazapán o un chocolate si hoy fueran las encuestas perdón si hoy fueran las elecciones de 2024 la presidencia de la república y cualquiera de estos personajes estuviera en la boleta por cuál votaría usted no pues ya sería en el momento porque pues a veces a veces no no todo cambia pero si fueran si fueran mañana las elecciones no sé no no tengo una respuesta tal vez este podría ser por el obrador o lo cual el partido de obrador no sea por el partido de obrador mira está habrá noroña está adán augusto lópez monreal chenbaum y velasco no pues el brad por el brad me regalas un palito ahí con este aquí con el marcador y se lo pones aquí un palito perfecto gracias a ti amigas buenas tardes te espanté perdóname por un chocolate un mazapán si hoy fueran las elecciones para presidente de la república y cualquiera de estos personajes estuviera en la boleta por cuál votarías tú igual por chenbaum por chenbaum por chenbaum me regalas por favor un palito un palito no una paloma un palito perfecto qué prefieres un mazapán o un chocolate lo que sea muchas gracias hola amigos buenas tardes por un chocolate un mazapán si hoy fueran las elecciones a presidente de la república de las elecciones del próximo año y cualquiera de estos personajes estuvieran en la boleta por cuál votarías tú por noroña por noroña me regalas por favor tu voto ahí donde dice noroña un palito muy bien por qué por noroña se tiene buen carácter muy bien ok carácter fuerte para hacer cosas buenas crees que puede hacer este algo así como un porfirio díaz o algo no sabría decirte tal vez mucho mejor muy bien cosas mejores digo ahora qué prefieres un chocolate o un mazapán por el momento no muchísimas gracias hola amigos buenas tardes por un mazapán o por un chocolate si hoy fueran las elecciones para presidente de 2024 en méxico y cualquiera de estos personajes estuviera en la boleta por cual votaría su tú mira está krill está a verar noroña galvez lópez monreal paredes jimón y velasco todos están en orden alfabético para que no digan que hay trampa así es probablemente por simbol me regalas tu voto un palito nada más qué prefieres un mazapán o un chocolate chocolate un chocolate hermanito muchísimas gracias hola señora buenas tardes no no saben nada de política y si fueran las elecciones o por qué votaría hola amigos buenas tardes por un chocolate o un mazapán si fueran las elecciones a presidente de la república y cualquiera de estos personajes estuviera en la boleta por cuál votarías tú por adán por adán un palito nada más muy bien que prefieres un chocolate o un mazapán un mazapán un mazapán gracias a ti después de 25 minutos y 25 personas encuestadas vemos que las preferencias se inclinan a seabrar todavía falta mucho para las elecciones de 2024 pero hasta el momento el brad va ganando en las preferencias al menos de las 25 personas que hemos encuestado vemos que lleva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 contra una de noroña contra 3 de lópez y contra 1 2 3 4 5 6 7 8 de shamebound los demás no se les ve ni sus luces ni acril ni a galvez ni a monreal ni a paredes ni a velasco y conste que no estamos a favor de ningún partido político todos los encuestados los personajes que aparecen en esta pequeña encuesta improvisada están por orden de alfabético nadie nos está patrocinando pero si ustedes en algún momento quieren patrocinarnos estamos a sus órdenes yo soy Ulises arte desde acapulco guerrero vámonos bye bye